¡Hola, hola! Hoy estoy de regreso con otra idea de disfraz. Este va a ser un demonio kawaii y aquí les voy a enseñar en el laberinto cómo encontrar tres accesorios. El primer accesorio son los cuernos. Después vamos a buscar la... no creo cómo se dice, pero la vara. Y al último les voy a enseñar cómo encontrar el collar, un collar con cadenas. Está muy padre. Ok, vamos a empezar y los veo en un rato. Gracias por ver el video. 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 Y si te gustó. No te olvides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. 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 Bye.